Es importante que sus celulares estén en silencio o en modo vuelo. Las salidas de Francia se encuentran en los laterales. Silvana me ha tocado trabajar con muchos famositos que quieren hacer proyectos, que quieren hacer negocios. Todos los que ustedes ven me ha tocado hacer cosas. Y Silvana me dice, señor Carlos, ¿usted por qué eligió trabajar conmigo? Y adivinen qué les dije. Porque me ganaste con la panza. Cocina delicioso. Y la verdad es que sí me ha tocado trabajar con muchos proyectos famositos. Pero Silvana y sus hermanas, la familia Flores, realmente me adoptaron. Y la verdad es que me he encariñado tanto con ellos. Y yo sé que ustedes también. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de los videos de Silvana? Hoy es un día muy especial y cada uno de ustedes es parte de esta historia que está haciendo Silvana. Silvana no es un TikToker. Silvana no es un influencer. Silvana es alguien como nosotros. Y el éxito del uno es el éxito de todos nosotros. Así que un aplauso a Silvana. Silvana ha traspasado fronteras y ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Por su carisma, personalidad y gracias a sus deliciosas recetas de cocina. Actualmente es una de las influencers y tiktokers más destacadas y queridas por el público. Ha realizado importantes colaboraciones para marcas nacionales e internacionales. Mexicana de nacimiento, emprendedora de corazón, autora y mamá. Ahora con ustedes en Que Chille la Cazuela, el show, La Cochalota Silvana. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Me suelto el cuerpo! ¡Suelto el cuerpo! Les quiero dar la bienvenida a todas. Ya saben que yo no soy muy buena para hablar, pero pues les agradezco mucho de corazón que estén aquí. Mi familia, las guachalotas y a todos mis amigos también. Yo vengo con el vestido de Lemón Doña Polen. Es un gusto estar con ustedes sobre todo porque hoy estamos apoyando el sueño de Silvana, de toda su familia, pero también el sueño de ustedes de ser mexicanos, latinos, que venimos de este lado de la frontera. Y hoy, amiga, como bien lo dijiste, hay que ver cuántas guachalotas. Tú pregúntales, a ver cuántas hay. A ver, ¿cuántas guachalotas hay aquí? El público. ¿Sí? A ver, Cris, que entre. Yo dejo que le entre. Además, aquí Cris, pónganme música de suspenso, tiene el regalo. Tan, 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 tan. Véngase para acá, doña Lore, paisana de todas ellas. ¡Que viva, Guerrero! ¿Qué crees que hay ahí? ¡Que viva, México! A ver, a ver, música, música, espérese, concéntrese, concéntrese, señores. Está muy pesado. A ver, ¿qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué dice? ¿Le entra o no le entra? No. ¡Ay, ella! Él dice que no diga que no gana. ¿Qué tal que hay algo más interesante? Quiere, o sea, las apariencias se engañan. ¡No, no! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Verdad que sí? ¡Yo digo que el maletín! ¡Qué dice el público! ¡Qué dice el público! ¿El maletín? ¿Que se quede en el maletín? ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú eres el rival más débil! ¡Ah, no, ¿verdad? ¡No, ya voy a más fuerte! Perdón, es que por los años de televisión uno se equivoca. ¡Se lleva la catafixia! ¡Aplausos para la valiente de Lore que se lleva la catafixia! ¡Sí, ey! Fue porque el público la animó, ¿eh? ¡Este conste! ¡Ya no se puede arrepentir, eh! Porque así cuando está uno en el altar y... ¡Ay! ¡Ya no! ¡Me animaron las amigas! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ese no era! ¡Ay, así la selva! ¡No, pues que no! ¡Ese me quedó! ¡Así acepto por eso! ¡Ay, está bien! ¡Ese me llevo! ¡Así! ¡Así va por la vida aceptando todo! Tiene que estar animada, pues. Usted ya dijo, quédese. ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Al tóxico! ¡Se lleva la foto del tóxico y al caballo! Todas le decían Silvana, yo quiero un tóxico en mi vida. Yo quiero un bandez, pues ahí está. Todos los días lo va a ver, lo pone ahí al lado de su cocina. Oigan, aplausos, aplausos para Lorena. ¿Qué? ¿Vale más? Se lleva el tóxico, no es cualquier cosa. ¿Qué? ¿No le gustó? Por fin. ¿Quieres? Todas me chulean a bandez. Que yo quiero un tóxico. ¿Qué? Como él. Que porque él hace de todo. Y ahora que se lo estoy dando, no lo quiere. ¿Cuánto se ha visto semejante cosa? Mire, pues. No me lo desprecie. Mire, allá está rinconado, triste ya. ¡La van a divorciar, eh! ¡Oh! Que le des un abrazo. Mínimo ya. Una bailadita. Sí. Que mínimo la baile, ¿no? Voy a ir, voy a ir con ella, ya me ganó. Ay, mira el tóxico también volado. Pues me tengo que ir con ella, ya me ganó. Ya, era listo. No, pues. No queremos decir que es el premio de consolación, ¿verdad? Pues no. Es un gran premio. No quiere la foto. O no quiere él. ¿Qué pasa, Lelana? ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le está yendo bien a la chalota! Los carteles y la foto del tóxico, ¿les parece? Gracias a nuestros amigos de New World por estar aquí patrocinando, apoyando a la mujer latina, mexicana. No, sí se la va a llevar. A que obviamente estén compartiendo. Es probete, no viene de un pedacito. Oigan, a ver, en lo que el tóxico anda por allá repartiendo queso, les voy a decir que por acá ya empieza a oler a la cocina de Silvana. Ya hay tortillitas despojadas. ¿Quién quiere una tortillita? Un jurado para que dé su visto bueno. Así que ojalá que no sea un prop así de los que ponen ahí, de los de decoración que le muerdan y digan, ay, esto es puro unicel, puro plástico. ¿Qué les parece si tenemos invitados especiales? ¡Sí! Pero díganme, ¿cómo van ustedes? Quiero saber, ¿ya está lista la comida? Ya, ya está. ¿Creen? Me dicen, ah, bueno, ahí están, ¿cómo ven? A las pinches. Ya. Haciendo todo, listo. Y ahora sí viene el video con audio, por favor, muchachos. En tres, dos, uno. Para conquistar en la cocina se necesita disciplina, creatividad, pasión y mucha sazón. Veamos si Silvana logra sorprender y conquistar el paladar de los jueces. De lo contrario, tendrá que cumplir una terrible penitencia. La estufa de Silvana se enciende. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! Benjamín Zamora ha llegado a Masterchef. ¿Cómo estás, Benjamín? Pues, la verdad es que estoy atriendo. ¿Estamos atriendo? Ya me ha dado la hambre estar viendo a Silvana y ver las tortillas y todo. Y como no desayune, pues imagínate. ¡No, y es muy bien! Yo nací en El Paso, Texas. Sí, nací en El Paso, Texas. Saludos a la gente de El Paso y de Ciudad Juárez. Un abrazo a toda la gente, pero sí, de allá de la frontera. Como Juan Gabriel, pero ya sé que él nació en Michoacá, pero es el dios de Juan. O sea, ¿te gusta el no o no y todo? ¿Dónde nos ensucias, eh? No le acercamos, ya grabé las noticias. Pásale por allá. Pásale tantito. Oye, a ver, ¿qué le dijiste? A ver, dime con Chalota. No, nada, nomás le dije que le muerto macizo. Faltan más. Fíjate, muchacho, pero... Ya le anda, era juez. ¿No le dieron de comer? Híjole. Bueno, oye, pero cuéntame si... Para Benjamín. ¡Para Benjamín! Nuestro segundo juez que... Trae su porra, Raquel. ¡Para Benjamín! ¡Vamos a bailar! ¡Échale! A ver, tú de dónde eres, yo creo que traes mucho público, te trajiste a toda tu banda. ¿Cuál es el contenido que tú haces, tus redes, todo, Raquel? Yo cocino, yo cocino, la gente me conoce las redes por cocinar en un fogón, igual que en México. Yo soy del Platanán, municipio de Villamar, Michoacán, México. Muy bien, muy bien. Y estoy aquí con mucho gusto acompañando a Silvana. Espérate, 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 que nos dé la luz, que nos dé la luz iluminas. No, señor. Apoyándola y felicitándola por sus logros, porque son sueños de muchos. Y, pues, muy contenta. No, muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Y, gracias a todos. Pues, ahora sí que chille el fogón de Raquel Hernández. Y, Chacaluma. ¡Ah! ¡Música, música, música, música! ¡Yup, yup! Guárdame, guárdame, guárdame. ¿De dónde vienes? Yo, yo soy de Mexicali, pero vivo en Missouri. ¿Dónde está mi gente de Mexicali? Puro cachanilla. Pero mi mera, mi mera, mera cosa es reírme. ¿Con la boca abierta? Pues, no sabré cocinar, pero sí voy a ser el juez de hierro, porque, pues, me gusta, sí me gusta de todo, pero soy un poquito ahí, me tiene que gustar bien la comida. Y esos hojasos verdes y esa risa de... Tenemos un invitado sorpresa. Alguien del público. ¿Alguien del público? ¿Quieren alguien del público ser el invitado sorpresa de Silvana esta tarde? Para que la viena... ¡Ah, no! ¡Ah, no, sí, está muy bueno! ¡Pose, que yo no lo puedo hacer de acuerdo contigo, eh! ¡Sí, está bueno, está bueno! Calificación, ¿le dio un once? ¡Aplausos! ¡Ahi te voy, amigo Maluma! Por acá, y a ver, la del fogón, la del fogón. Ay, qué nervios, porque esta sí sabe. Está bien, amigo, pero un poquito más allá. Cuénteme, señora, cuénteme cómo está. Está muy bueno, el pollo está bien cosicito. A la salsa le faltó un poquito limón y poquita sal. Pero... El arroz está bien, está despegadito, está bueno. ¿Ustedes, la salsa? A la barbacoa un 10, a la salsita un 9. Híjole, ¿quién hizo la salsa? Esa pinche va a tener... ¡Ay, le van a quitar lo de sus ganancias! Ni modo, mana, eh, ni modo. Por acá, el señor de las noticias, cuéntenos cómo está la cosa. Pues, noticia de última hora. ¡Breaking news, breaking! Si tuviera que elegir una receta que demina mi amor por Colonia Guerrero, sin darlo seque a la barbacoa del pollo. Ya que cada que hago esa barbacoa, siempre me acuerdo de mi mamá. En mi rancho, la barbacoa del pollo, que suelta la hoja de este fruto, le da una... le da al adobo un sabor especial. Recuerdo que cuando le pedíamos a mi mamá... ¡Aplausos! ¡Gracias! Un aplauso a Silvana nuevamente